¿Cómo estamos, Monterrey? ¡Iniciamos! Me obligaba a salir como una primavera después de aquel invierno finalizó después de haber vivido tanto tiempo tan solo sin amar y ser amado Dime cuenta, bajaba mi defensa y poco a poco me estuve enamorando En mi corazón, la nieve, está mirando y mientras que la luz, ¿qué le pasó? ¡Iniciar! Yo quisiera ir a mí y no me lo puedo y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor ¡Eso! 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 Ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor y ahora sí me lo puedo daré con mi amor Vamos a conocer el nuevo servicio que estamos solucionando el momento a partir del primero de julio, ya está, para que lo carguen en sus plataformas digitales, este tema que dice, no le digas a nadie. No le digas a nadie que yo dije que te asumaba, porque muchos no saben. No le digas a nadie, no le digas a nadie que yo dije que te asumaba, porque muchos no saben. No le digas a nadie que yo dije que te asumaba, porque muchos no saben. No le digas a nadie Cuando yo quité que te amaba Porque muchos no saben Lo que quieran La palabra Mejor es que seguir como vamos Muy perdón No lo dirás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Que de veras te quiero Que de veras te quiero No le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie Gracias por ver el video.